Hola Klaus, ¿cómo estás? Para más o menos que te dé una idea de cómo yo te quiero explicar cómo mejorar tu precisión. Tenemos la mano que va a hacer el disparo, la derecha, tiene que hacer aproximadamente un 30% de la fuerza cuando tomas el arma. Y la mano izquierda, la que no va a hacer el disparo, es la que hace la cuna, y la que hace la fuerza, es aproximadamente el 70% de la fuerza para empuñar. ¿Vos estás tomando así? Entonces, el arma tiene libre movimiento, digamos, la parte delantera. Entonces yo lo que te aconsejo es que tomes así, y apoyes el pulgar acá arriba, y este pulgar también lo más arriba que puedas. Y que el cuerpo siempre esté derecho. Entonces vos, vas a tirar de esta forma. Y el arma no se va a mover. ¿Está? Un abrazo.